Música Oye usted, tú sabes que Jesucristo llegó aquí a Washington Heights y se encontró un mexicano, el mexicano muy gentil, le dio unos tacos Maestro, tenga Jesús viene y le agarra un brazo, le pasa la mano tiene el brazo fracturado Maestro, me sanó Un milagro, esto es un milagro, órale, gracias señor, órale Entonces luego se encuentra un italiano, el italiano le trae unas pizzas, unas gozas El maestro le pasa la mano por la cabeza, tiene una fractura Mamma mía, maestro, milagro, mi toto milagro, mi sanato Entonces luego se encuentra con un dominicano Maestro, cómo no maestro, si, está todo, venga ¿Cómo es ese mangucito? Un mangú, le trae unos totones, salami Entonces el maestro le va a pasar la mano por una pierna No, no, no maestro, es eso así, que aquí tengo una demandita y no quiero que... Ha 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 Gracias por ver el video.